10 Extraños e Inexplicables Sucesos de Criaturas y Fenómenos Sobrenaturales 10 Este suceso es captado en el cielo de Alemania. Una extraña tormenta provocó que los cielos de este país se tornaran de un color rojizo. El suceso es captado por un hombre desde su casa. El suceso es captado por un hombre desde su casa. 9 En un lago en Estados Unidos, un hombre captó el momento que una cabeza de una criatura desconocida sobresale por encima. Según el testigo, no tiene ni idea de lo que puede hacer esta cosa, ya que luego de unos minutos se sumerge y se pierde de vista. 10 Extraños e Inexplicables Sucesos de Criaturas 8 Un par de turistas ven a lo extraño en la playa, afirman que era una sombra en la arena y se preguntan que pudo haber causado este fenómeno cuando no hay nada encima. Veamos el video. El suceso de Criaturas Número 7 Un hombre que se encontraba caminando en el bosque asegura captar al mismísimo pie grande. Este se encontraba encima de un árbol y son estas imágenes que vemos aquí. Una extraña figura que se encuentra encima de los troncos de un árbol. El suceso de Criaturas The Stwise är interrondí La actitud de Cristo La actitud elevada La actitud gordita El suceso de Criaturas La actitud elevada La actitud elevada El suceso El suceso de Criaturas 6. Una cámara de seguridad captó el momento en que una aterradora criatura aparece en el patio de una casa. Según el testigo, escuchó una serie de sonidos extraños en el patio trasero del hogar y el día siguiente, al revisar las imágenes, se encontró con esta escena. 5. Unas mujeres observan un extraño fenómeno que ocurre en el cielo nocturno, con una luz siendo proyectada al parecer desde la tierra. Lo extraño es que también se aprecia un objeto suspendido en el aire y no tiene forma de algo construido por el hombre. ¿Qué demonios crees que sea? 6. Una mujer que se encontraba en el salón de su casa capta lo extraño y perturbador. En el reflejo que veía en la pantalla de su televisor, se apreció una persona que estaba sentada al lado de ella, pese a que aseguraba se encontraba sola en ese momento. 7. Un turista que se encontraba en la playa asegura que un extraño objeto que venía desde el cielo baja repentinamente e ingresa en el mar. La grabación se viralizó como un ovni sumergiéndose en las profundidades del océano. ¿Qué demonios crees que haya sido esta cosa? 7. Unos aliens vienen del agua ahora mismo, aquí en la playa en Holanda, en Miami ahora mismo, chicos, vamos a ir vivo en esto, hay aliens vienen del agua ahora mismo ahí, chicos. Yo, 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 hay una luz ahí ahí, chicos. Hay una luz ahí ahí. Yo, hay una luz ahí en el océano, chicos. Hay una luz ahí, chicos. Hay una luz ahí, chicos. Hay una luz ahí ahí. Hay algo en el agua, chicos. Hay algo en el agua. ¿Viste eso? Mira, nada más. Es espiando y abajo, chicos. Número 2 Una serie de extrañas luces en el cielo son captadas por un hombre en Estados Unidos. Estas luces volaban lentamente y a baja altura, además que no emitían ningún sonido. Según dice, eran auténticos ovnis. Veamos el video. ¿Qué es eso? Número 1 Sucesos paranormales son captados dentro de una casa, donde aseguran que los muñecos cobran vida. Un hombre está grabando con su teléfono luego de escuchar sonidos extraños y esto es lo que captaría. Veamos las imágenes. No. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo fue yo? ¡I got you good! ¡Oh, sí, tú did! ¡Oh, you got my heart good! ¡Oh, sí, tú!